Buenos días, amigos. Esto que hay detrás de mí es el pueblo de Honningsburg, el pueblo más al norte de toda Europa continental. ¿Veis que se escucha medio muerto, no? Que no se escucha nada ni se ve casi nada. Pues es domingo a las 9 y 20 de la mañana. Esta es la luz que tenemos. Si buscas en Google a qué hora amanece en Honningsburg, te sale esto. Próximo amanecer, 11 y 2 minutos, el lunes 22 de enero. Lo cual quiere decir que faltan exactamente 8 días para que salga por primera vez el sol este año. Y es que durante casi dos meses, este pueblo no ve los rayos directos del sol y viven en lo que se conoce como la noche polar. Que es básicamente esto. Esta es la luz que tienen durante los meses de invierno. Incluso esto es más de lo normal porque ya estamos acercándonos a la salida del sol. Y esta es su ubicación, chavales. ¿Veis? Literal la punta norte de Europa continental. Más al norte, entre aquí y el polo norte, solo está Svalbard. Como uno de los pueblos más remotos de Europa que es, llegar hasta aquí no es del todo sencillo. Aunque sí que hay varias formas, por tierra, mar y aire. Hasta estas latitudes se alcanza la carretera europea E69, por lo que se puede llegar en coches sin problema, siempre y cuando esta no esté cortada por mal tiempo. También hay buses regulares, casi todos los días de la semana, desde Alta, así como otras localidades relevantes de Finnmark. Por mar llega cada día un ferry, de Hurtigruten o Hávila, que recorren toda la costa de Noruega desde Bergen a Kírkenes. Y la última opción es por aire. Y es que por raro que parezca, este pueblito tiene su propio aeropuerto, con varios vuelos diarios, a Tromso principalmente. Casi inevitablemente uno tiene que llegar a Tromso, y desde allí continuar en coche, en bus a través de Alta, en ferry o en avión. Todas las opciones dependen del tiempo, y los retrasos o cancelaciones son frecuentes en invierno, pudiendo dejar al pueblo aislado durante días. En verano, en cambio, la cantidad de cruceros y buses turísticos aumenta drásticamente. Pasé por Honingsbock en mi camino al Cabo Norte desde Tarifa, pero luego continué en el ferry hasta Kírkenes, donde pasé una mañana, antes de volver hasta aquí con el mismo ferry. Este es el mirador al que me subió, y esta es la ruta para acceder por aquí. Esto normalmente es una carreterita, es una pista, pero ¿veis? No hay ni rastro de ella. Está literalmente cubierta de nieve. De hecho, me dan un poco de mal rollo estas acumulaciones de nieve y andar por aquí, porque aquí son comunes las avalanchas. Luego los veréis, en otra parte del pueblo se ven todos los muros que tienen construidos para contener toda la nieve que pueda bajar de la montaña. Y entonces, viendo estos metros de nieve, da mal rollo, porque dices, es un mal paso y se te viene toda la montaña abajo. Pero es que mirad qué panorama, mirad qué imagen, ¿eh? Pueblito este, con sus luces bien naranjitas y después alrededor todo azul. Todos esos fiordos y las montañas, esas cubiertas, cubiertas de nieve. Es espectacular, ¿eh? Así que bueno, voy de vuelta para abajo, a ver si poco a poco la gente va despertando y a ver que, como es aquí un domingo de enero. Tengo que aprovechar bien estas pocas horas de luz, porque hacia la una, una y media, dos, con mucho, va a ser de noche, pero absoluta. Ya no esta luz, sino literal negro. Mirad, estoy caminando por la parte alta del pueblo. Aquí no hay ni rastro de que haya pasado un quita nieves, ¿eh? ¿Veis? Ahí están los antiavalanchas que os he dicho hace un momento. Y estoy ahora en la calle principal del pueblo. Esta es la situación. Veo una persona, una persona caminando por la calle. ¿Veis que todo el pueblo está construido alrededor de esto de aquí? El puerto. Y es que Honingsbach siempre ha sido un pueblo tradicionalmente pesquero. La pesca, al parecer, es muy buena en estas frías aguas del Ártico. Y de los 2.500 habitantes que tiene, la mayoría se dedican a la pesca. También hay funcionarios del ayuntamiento. Y en la actualidad también hay bastante gente que se dedica al turismo. Pero el pueblo nació y se desarrolló como un pueblo pesquero. En esta parte de aquí, y más protegidas del exterior, están las barquitas más pequeñas. Pero por aquí hay algunos barcos un poco más grandes. ¿Veis? Estos dos de aquí, por ejemplo. Ese de ahí. Este. Pero ves, inmediatamente puedes ver cosas pensadas para turistas. Aquí tienes el Museo del Cabo Norte. Que está para allí en como 30 kilómetros. Después en este muelle de aquí, una vez al día, llega un ferry. De estos que se recorren toda la costa de Noruega. La gente lo puede usar también para transportarse, para ir a Tromso o para ir a los puertos cercanos. Pero la gran mayoría de personas que van en el ferry son turistas. Yo llegué en uno de esos. Y en un rato creo que debería llegar el de hoy. Parece que ahora se empieza a ver algo de gente. Hay un par de coches circulando, un par de personas paseando sus perros. Arctic Souvenir, una tienda de souvenirs. Y después, Tourist Information, la oficina turística. Que, mira, sábado y domingo cerrado. Al lado, un hotel de Scandi, que es una cadena hotelera de los países escandinavos. O sea que eso, el turismo actualmente también tiene mucho peso en este pueblo. A pesar de que la temporada alta es en verano, cuando tienen el sol de medianoche. Y aquí estoy de nuevo en la carretera principal, en la avenida principal del pueblo. Podríamos decir que esta rotonda es el centro, centro del pueblo. Y mis primeras impresiones es que este pueblo está bastante desarrollado. Tiene de todo para estar tan remoto como está. Así que vamos a caminar por la calle principal. A ver qué es lo que hay. De momento ahí hay un InterSport. Cerrado, porque es domingo. Otra tienda de souvenirs, de productos hechos a mano locales. Ropa, por aquí. Una batería de arte, por aquí. Gafas de sol. Telescopios prismáticos. Una papelería. Un poco de variedades. Maletas. Aquí hay una pizzería. Mario's Pizza. Pero horario. Vale, los domingos, hoy abril a las 12 hasta las 9. Otra tienda de artesanías, manualidades. Ah, enfrente, más ropa. A otro bar, restaurante. Os digo, no he visto ni una cafetería, ni una abierta todavía. Otro restaurante que... Vamos a ver si pone su horario. Domingo cerrado. Pues nada, son las 10 y 20 de la mañana y aún no he desayunado. Aún no he podido desayunar. Una tienda que creo que es de electrodomésticos. Esta de aquí. Enfrente, otra tienda de electricidad o algo. Un supermercado que entiendo que los domingos abre de 8 a 10 de la noche, pero no está abierto hoy. Una tienda de juguetes. Así es como se mueve por el pueblo la gente aquí. Esto es, creo que... Creo que es una cervecería. Enfrente hay otro restaurante. Sea lo que sea, domingo cerrado también. Habéis visto aquí las señoras mayores, los carritos que usan para andar, para esta habilidad, son trineos. Y aquí... Ah, esto es la Casa de la Cultura del Pueblo. Pero no pone horarios ni nada. Y hoy tiene toda la pinta de cerrado también. Aquí se ve como el puerto más tradicional, los barcos más pequeños. Yo creo que estos son los barcos particulares. Tipo, que un barco es de una persona, de una familia, ¿sabes? Mientras que los que hemos visto por ahí, yo creo que deben de ser empresas, dueñas o al menos varias personas las que se encargan de operarlos. Antes os he enseñado cómo se veía el pueblo desde ahí. Y pues este es el lado contrario. Honnenswog Briege. Creo que esta es la cervecería del pueblo. Una pequeña gasolinerita o estación de carga para coches eléctricos. ¡Hostia, chavales! Este edificio es importante. Nordkap VGS en Google Maps pone Nordkap Upper Secondary School and Maritime Vocational School. ¡Wow! Esto es muy fuerte. Porque me habían dicho que aquí en Honnenswog podías estudiar la carrera o la FP de pesca. Para ser pescador. Es aquí. Este es el Instituto de Pesca de Honnenswog. Esto también me ha llamado la atención porque he visto varias veces. Muchos coches tienen esta especie de faros. Aparte, obviamente, las luces que todos los coches tienen. Mira, este también las tiene. Yo creo que en estas latitudes o con las condiciones extremas que puede haber de viento, nieve, tormentas, lo que quieren es tener ese extra de visibilidad, de luz, cuando conducen por la noche. Aquí está, chavales. El Instituto de Pesca del Pueblo. A ver si lo veo escrito en algún sitio. En esta entrada no hay nada. Pero lo que sí hay es efectivamente una buena vista de la bahía, ¿eh? Mirad. Mirad que blancas las montañas, ¿eh? Y el pueblito, el puerto, todo. La gente limpiando las terrazas de nieve. Esa tiene que ser una tarea diaria en invierno. Bueno, no he dado con la entrada que quería, pero es que mirad. No es pequeño el Instituto, ¿eh? Es un edificio grande. Alguna gente tiene sus motos de nieve también. Muy lógico por aquí. Ah, mira, hay gente que tiene hasta sus propios quads con estos quitanieves acoplados a ellos. Para limpiar las entradas de sus casas. Chavales, chavales, mirad, mirad, mirad. Lo que os he dicho. Por ahí viene. ¿Veis? Ahí viene el ferry diario. En como, no sé, 20 minutos, 15 minutos estará ahí atracado en el pueblo, en el puerto. Y esto de aquí es la esquina, el mayor saliente del pueblo. Y mirad, toda esta parte del pueblo no la habíamos visto desde el otro lado, porque está como al otro lado de la colina. Entonces, contando todo esto, capaz que sí empieza a tener sentido que tenga 2.500 habitantes. Y mirad, esta es la playa del pueblo. Una playa de piedras negras. El ferry. Joder, el que quiera dormir el domingo por la mañana no puede, ya se ha despertado con las bocinas de llegada del ferry. Pero lo que quería decir es que esta parte del pueblo mola, porque miran directamente al fiordo y hacia el sur. Mirad qué vista tienen. Súper limpia. Y les da toda la poca luz que hay en invierno, la tienen enfrente. Muchachos, ahora sí he encontrado la entrada real del instituto. Aquí lo pone, está en noruego, no me entero bien, pero sí que puedo leer. Es una escuela de pesca, chavales. Qué guapo. Por cierto, van a ser las 11 de la mañana. Esta es la luz de las 11 de la mañana en Honingsbog. Es que no me acostumbró, eh. Mirad, mirad. Ahí está el ferry atracado ya. Bueno, vamos a ver si ahora que ha llegado el ferry y que va a haber turistas por aquí, a ver si alguien se ha decidido a abrir ya su cafetería o su bar o su lo que sea. Que son las 11, joder, me muero de hambre. Tú, esto me lo había perdido antes. Debajo de la Casa de la Cultura, Sjogatapub. No sé por dónde se entra, pero pues parece que ahí abajo hay un pub. A ver si luego más tarde abriera, hoy por la tarde, y podemos echarle un ojo. Mira, ¿veis? Atraca exactamente donde os he dicho antes. Hay dos empresas, dos navieras que operan estos ferries. Tenemos Hurtigruten y Javila. Y se van alternando. Un día llega una, otro día llega la otra. La que hoy hay es Hurtigruten y yo vine en la otra, en Javila. Y entonces las dos tienen el mismo horario. Llegan como a las 11 o así. Están aquí como 3, 4 horas. La gente tiene tiempo de hacer un tour. Muchos van al Cabo Norte. Otros a hacer como motos de nieve o algo así. Y luego para las 2 y media o así, se vuelve a ir. Así que durante las próximas 3, 4 horas es posible que se ven unas cuantas personas caminando por el pueblo. El Cabo Norte es la atracción principal de Honingsburg. Casi la totalidad de la gente que pasa por aquí se dirige allí. Es muchísimo más popular en verano, cuando el clima es más suave y se puede disfrutar del sol de medianoche. Entonces hay cientos o incluso miles de personas que llegan cada día para conocer la punta norte de Europa. Y desde el pueblo hay buses que hacen el trayecto hasta allí con frecuencia. En invierno, en cambio, la historia es muy distinta. La mejor forma que encontré yo para llegar sin tener coche propio es venir en ferry desde Tromso y participar en las excursiones que estos organizan para sus pasajeros durante su breve parada en Honingsburg. Tengo una serie de 9 vídeos de mi viaje completo hasta aquí. Como dato curioso, realmente este no es el punto más al norte de Europa continental. Existe un Cabo, unos kilómetros más al oeste, Kinaroden, que se extiende un par de kilómetros más al norte. Pero el acceso hasta allí es mucho más complicado, ya que no hay carretera e implica muchas horas de caminata, casi inalcanzable en invierno, y la altitud sobre el nivel del mar es mucho menor. Por eso, por conveniencia y por epicidad, se ha establecido y comercializado el Cabo Norte como el punto más al norte de Europa continental. Mira todo esto. Este es el mapa de Maggeroya, que es como se llama la isla donde está Honingsburg. Esto ya es parte del continente y este es el puente que lo une. Existe un túnel que conecta la isla de Maggeroya con el resto del continente. Tiene una longitud de casi 7 kilómetros y alcanza los 200 metros de profundidad. Aunque obviamente es una isla, comúnmente se la considera parte del continente, ya que únicamente 1.200 metros de mar es lo que lo separa. Y no hace falta ningún cambio de transporte para cruzar. Ahí está Honingsburg. El Cabo Norte está allá arriba. Y después, a ver, Honingsburg es la capital o el pueblo principal de todo el municipio de Nordkapp. Y todo esto es parte del municipio de Nordkapp. ¿Qué pasa? Que técnicamente hay un par de pueblitos más, Skarsburg y Chesford, que están más al norte. Son aldeas pesqueras de tipo 30-40 habitantes, pero donde vive gente todo el año y están un poco más al norte que Honingsburg. Y como os he dicho, todo es parte del mismo municipio, entonces por eso Honingsburg se puede considerar el pueblo más al norte de Europa. Pero sí, pues muy, muy, muy exquisito es realmente este de aquí, Skarsburg. Voy a ver si más tarde hubiera alguna forma de llegar ahí con algún bus o algún tipo de transporte público, que ya os digo, es muy, muy, muy poco frecuente por aquí. Pero, a ver, estaría bien. Y si no, pues, pues nada. Tú, ya es otra cosa esto, ¿eh? Ya se ven coches circulando, gente andando. De repente ha sido llegar el ferry y ya parece que haya vida en el pueblo. Pues nada, de momento sigo sin ver opciones de desayunar. Más allá de esto, que parece la típica tienda de una gasolinera, pero que, bueno, al menos tienen unos banquitos para sentarse y creo que, pues, café tendrán. ¿Y hasta qué hora estás abierto hoy en día? Eh, hasta 10 pm. ¿Hasta 10 pm? Sí. Ok, perfecto. Para que os hagáis una idea de los precios en el pueblo más al norte de Europa. He comprado, no, no piches, unos sneakers, un café y un bocadillo de pesto, queso y pollo, por lo que vienen siendo casi 15 euros. 15 euracos por esto de aquí. Vale, ya al menos tengo el estómago lleno, pero tengo un problema. Y es que mis pies no han conseguido entrar en calor. El resto del cuerpo todo bien. Oh, wow. Estos sí que no descansan los domingos, eh. Estoy ahora mismo saliendo del casco urbano, que queda ahí detrás mía, y me dirijo hacia allí. Veis que hay varias edificaciones y alguna que otra casa por ahí. Esa es la zona industrial de este pueblo. Ahora vamos a ver. Y situación climática de hoy, que no la había mencionado todavía, hace menos 4 graditos. La verdad es que he tenido suerte con la temperatura. Hoy podría hacer bastante más frío. Sobre todo he tenido suerte con el clima en el sentido de que no hace viento. Aquí me han dicho que es normal que en invierno haya vientos muy, muy fuertes. Pero ya os digo, hoy muy, muy, muy calmado. Hace frío, pero no exagerado. Y es porque aquí les afecta también las corrientes del golfo, como a toda la costa de Noruega realmente. Lo cual hace que las temperaturas, a pesar de frías, no sean tan exageradas. Y por esa misma razón, el agua no está congelada en esta parte. Y por esa misma razón, la pesca es tan importante. Es posible aquí, porque no se congela y los barcos pueden circular y entrar y salir de aquí durante todo el año. Paseítos de domingos por la tarde. Lo que os he dicho. Las señoras con sus trineos para andar. Mirad, aquí hay otro pequeño puertecito. Este es el casco urbano principal de Honingsburg. Por aquí estoy entrando a la zona industrial. Y mirad cómo está la carretera, eh. Sin la capa de nieve. Es puro hielo. Tiene que ponerle clavitos a las ruedas para circular y agarrar aquí. Bueno, según Google Maps, todo esto de aquí es como otro subpueblo, que se llama Balán. Y ahí detrás, justo detrás de este monte, es donde está el pequeño aeropuerto de Honingsburg. ¡Ah, coño! ¡Tú! Ya decía yo que olía bastante mal desde que él ha dado la curva. Y es que, mirad. Mirad lo que hay aquí. Es un secadero de pescado. Ahí hay otro, pero eso está vacío. No sé exactamente qué es lo que tienen aquí secando, pero sí sé que es pescado y que huele fuerte. ¡Ah, amigos! Y es que todo esto de aquí, estas naves de por aquí, son todas las empresas de pescado de Honingsburg. Cape Fish Group y Storburg Fiske Industrie. La pesca es la industria principal en el Cabo Norte y en toda la región de Finnmark. Es muy popular el bacalao, el salmón, el pescado seco y, sobre todo, su cangrejo real. Mirad, aquí hay una pequeña parada de autobús. Pero a saber qué línea es, con qué frecuencia y a dónde va. No hay muchos sitios a dónde ir desde aquí. Mirad, por aquí tenemos varios barquitos más de pesca. Y veis ahí al fondo, también hay bastantes naves industriales y una fábrica. Parece importante, pero no sé de qué exactamente. Mismamente este poblado de Vagán lo podrías considerar un pueblo y ya está más al norte, un poquito más al norte que Honingsburg, si te pones exquisito. 1 y 20, chaval. Y la luz ya está desapareciendo muy rápidamente. Mira, al parecer tiene su propio hotel y restaurante aquí en el poblado este. Es realmente un pueblito, porque sí que hay unas cuantas casas por aquí. Y la razón de andar hasta aquí es eso que se ve ahí al fondo. Claro, os lo voy a enseñar bien. Es que no paran, ¿eh? Mira la montaña de nieve que han acumulado ahí. Todo eso es lo que va constantemente apartando de la carretera, de las calles. Damas y caballeros, tengo el honor de presentarles la gasolinera más al norte de Europa continental. Se trata de Bunker Oil, donde la gasolina tiene un precio de alrededor de 2,2 euros el litro y el diésel 2,12. Más caro que la media europea, pero no excesivamente caro teniendo en cuenta lo remoto que está este lugar. Ahí están los surtidores, tiene su propia mini cafetería por ahí. Y al no haber ninguna gasolinera más hacia allí, hacia el norte, esta de aquí es la gasolinera más al norte de toda Europa continental. Porque obviamente en Svalbard también hay alguna gasolinera y esa es la gasolinera más al norte de toda Europa. Este es posiblemente el supermercado más grande de Honingsburg, de toda esta isla. Obviamente está cerrado, domingo. Tú, 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 cargadores de Tesla en el pueblo más al norte de Europa. Hay más supercargadores de estos en el pueblo más al norte de Europa que en muchos pueblos de España. En fin, aquí es donde doy media vuelta. Está empezando a nevar fuerte. Cada vez hay menos luz. Y de momento no tengo nada más que explorar por aquí. Volvemos a Honingsburg. ¿Sabes qué? Ya que estamos aquí, yo creo que renta una paradita para tomar algo. ¿Un de estos hot dogs, por favor? Bueno, pues un nestillo y un perrito caliente me han costado como 9 euros, chaval. Te la he. Pero ojo a la cafetería-restaurante de una gasolinera del pueblo más al norte del mundo. Últimos, últimos, últimos rayos de luz, momentos de luz sobre el fiordo de Honingsburg. Y son las 2 de la tarde. Es que mira, esta es la luz que hay ahora mismo en Barcelona, en la Barceloneta. Esta es la luz que hay ahora mismo en Honingsburg. La luz de las 2 de la tarde en Barcelona, la luz de las 2 de la tarde en Honingsburg. Acabo de llegar al centro del pueblo de vuelta justo cuando el ferry está preparando para irse. Pues nada, ahora se va a volver a quedar desierto el pueblo. Es grandote, ¿eh? El ferry. Bueno, ahí sigue su ruta el ferry. Ahora sí, se adentrará en el mar de Barents. Pero tampoco está tan muerto el pueblo. Por ejemplo, mira, los 3 niños ahí jugando. A ver, es que no son ni las 3 de la tarde. Ya está bien que haya un poco de vida y de gente por la calle. Pero no os creáis que mucho, ¿eh? Mira. Mira, la rotonda que os he dicho esta mañana que era la rotonda principal. Definitivamente no suceden muchas cosas los domingos en Honingsburg. Es que ni siquiera en mi hotel ha aparecido la recepcionista en todo el día. Cuando les llamé por la mañana, porque estaba fuera y no podía entrar y era muy temprano, apareció alguien abrirme la puerta y darme el código, porque eso se abre con un código. Pero aquí no he visto a nadie en todo el día. Y aquí tampoco. Y esos platos... Había un tío desayunando esta mañana. Supongo que ha terminado de desayunar, ha dejado sus cosas ahí y nadie lo ha limpiado. Nadie ha venido a recogerlo. O sea, yo creo que literalmente nadie, ningún trabajador del hotel, ha pasado por aquí en todo el día. Ya que estamos, os enseño mi habitación. Va con estas llaves que hacía tiempo que no veía. Y pues nada, esto es lo que hay. Dos camas individuales. Una mesita. Una percha. Un ventanal grande. Una cortina heavy, súper opaca, para verano, para poder dormir en verano cuando el sol de medianoche. Un espejo. Y el baño. Todo esto por 70 euros por noche. Que para ser Noruega y estar tan a tomar por culo como está este pueblo, me parece que está muy bien. Es curioso también, que el wifi de este hotel no tiene contraseña. Hacía mucho tiempo que no veía un wifi así. Vale, son las seis y media de la tarde. Voy a ver si encuentro algo que todavía esté abierto para cenar. Mira, creo que voy a probar el córner este. Tiene una tinta. Pues este es el sitio. Definitivamente tiene sitio de sobra. Tenemos trabajo aquí, ¿eh? Esto es una cerveza East Fjord, me parece que se llamaba. Y esta hamburguesa se llamaba, no me acuerdo el nombre, pero a ver qué tal está. Listo, me voy. Ha estado la hamburguesa, no ha sido una locura, la verdad. Todo esto, 40 pavos por la cerveza más la hamburguesa. Pero bueno, el lugar estaba guay, la verdad. Y la cerveza también estaba muy buena. Lo último que quiero hacer es ir a buscar el pub ese que vi esta mañana, a ver si se estuviera abierto. Y si lo está, pues echar una cerveza ahí y a ver qué tal es la pieza. Está ahí, al menos las ventanas es lo que pone Shogata Poop. La cosa es que no sé por dónde se entra. Escucho música, pero no veo nadie. No sé por qué, no sé por qué, no sé por qué, no sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. No hay gente hoy, ¿no? Sí. ¿Porque es la ventana o porque es la suerte? Ah, es la suerte, pero quizás algunas personas van a aparecer. ¿Sí? ¿A qué hora te abrías? A las 2 o'clock. Ah, ok. Cerveza Northermost. Cerveza Northermost. Significa lo más al norte, la cerveza de más al norte. Suena bien. Es de por la zona, o sea que... Está bien, es bastante suave, pero os digo, por este vaso de un tercio... 14 segundos. 14 segundos. Es bastante grandecillo el local. Bueno, no, no es grandecillo, pero está bastante bien, pero literalmente está el camarero y un cliente más. Y yo. Y nada, son las 8 y yo creo que no hay mucho más que hacer por aquí. Me voy a encerrar ya. Y bueno, podría ser perfectamente la misma hora que el último clip, pero son las 7 y media de la mañana del día siguiente. Y voy de camino al supermercado a ver los precios. Y es que mirad, en Noruega, en el pueblo más al norte de Europa, a las 7 de la mañana, el lunes, el supermercado ya está abierto. De 7 a 11 de la noche, eh. Qué horarios, madre mía. A ver qué es lo que hay por aquí. Aprox 10 cuernos noruegas es un euro, eh. Entonces, una caja de 10 latas de Fanta, 8 euros. Botella grande de Coca-Cola, 2 euros y medio. Monster de medio litro, 2 euros y medio. Nocilla, 4 euros y medio. Cereales, 3 euros y medio, 4 euros, 5 euros, 4,7, 3,60. Oh, la sección de panadería, eh. Creo que tienen hasta pan relativamente fresco. Mirad, los dulces estos, 2 euros, 2 euros y medio. Pan este como con queso por encima, 1,20. 2,50 el grande. Sección de frutas, verduras. 2,20 euros el kilo de plátanos. 2 euros el kilo de naranjas. 4 euros el kilo de manzanas. A ver, cartones grandes de leche. 3 euros. 2 euros. 2,20 euros. Pizzas congeladas, 6 euros. Pero son grandes, eh. Vale, voy ahora con prisa porque me he enterado de que efectivamente sí hay un bus que podría coger para ir al norte hacia Skarschbok. Pero creo que sale a las 8. Y no estoy seguro si era a las 8 menos 5. O sea, como se quedan 4 minutos para las 8. Voy a ver si aún lo pillara. Pero veis, hoy sí hay bastante más actividad, eh. Toda la gente abriendo sus tiendas. Gente andando por la calle. Y no son ni las 8 de la mañana. El quitanieves, por supuesto. Vale, aquí es la parada. Quedan 2 minutos para las 8. Dime que ahora a las 8 y no a las 8 menos 5, por favor. No. 8.45. O sea, que vengo 45 minutos temprano. Oh. Sinceramente, tengo dudas de que vaya a poder llegar a Skarschbok, eh. Porque es que en Google Maps pone a las 8. Ahí ponía a las 8.45, pero después leyendo bien ponía que había que llamar dos horas antes para solicitar que el autobús circulara. Y si querías coger el de las... Antes de las 10 de la mañana tenías que llamar a las 9 de la noche antes. O sea, que a no ser que alguien más quiera ir hacia allá también y haya llamado, pues nada, no va a haber ningún bus a las 9 menos cuarto. Bueno, en fin, parece que no es fácil moverse en autobús por aquí. Por cierto, mirad la que está cayendo ahora, eh. ¡Ojo, qué parada de bus he encontrado! Creo que esta es una de las importantes porque está enfrente del ayuntamiento. Creo que esto es en la plaza central del pueblo. Está cubierta. Os digo, solo he encontrado una, como esta, eh. Y aquí hay una pantalla con los próximos buses y horarios, pero son todo buses urbanos. Ocho cuarenta y nueve, muchachos. Me despido de la parada de autobuses. Se ha intentado, pero no va a ser posible hoy llegar a Skarshvok. Skarshvok es una aldea en la isla de Maggeroya, de apenas 60 habitantes y a 14 kilómetros solamente del Cabo Norte. Forma parte del municipio de Nordkapp, del que Honingsburg es capital, pero yendo más allá de términos municipales, se puede considerar el asentamiento humano permanente más al norte de Europa continental. Otra curiosidad es que, al parecer, es el asentamiento más al norte del mundo accesible a través de una carretera nacional. Es una aldea de pescadores también. Apenas tiene una cafetería y una tiendita, y en invierno sucede a menudo que se quedan totalmente aislados cuando por tormenta cortan la carretera que llega desde Honingsburg. No pocas veces se han quedado varios días completamente incomunicados. Los chavales están practicando patinajes sobre hielo ahí, en la plaza del pueblo. ¡Ey! Y aquí hay una antigua de estas de teléfono, con un teléfono todavía que no sé si funciona, pero mira, han hecho con una mini biblioteca. Creo que es de esas que puedes coger el libro que quieras y tú dejas otro que ya no quieras. Pero, en fin, yo creo que esto deja claro que los transportes públicos en la isla de Maggeroya o por Honingsburg no son sencillos, o no abundantes y frecuentes. Muchachos, ¿veis? Empieza a clarear un poquito. Empieza a hacerse de día a las 9 menos día de la mañana. Hora de desayunar, chavales. Estoy desayunando en el hotel, que está incluido. Resulta que hoy sí estaba el recepcionista aquí y ha dicho que podía desayunar aquí. Y también me ha dicho que soy, efectivamente, el único cliente que hay en el hotel estas últimas dos noches. Me ha dicho, eso sí, que en verano suele estar lleno y que tienes que reservar con bastante antelación para asegurarte de que tienes sitio. Madre de Dios, mira lo que me acaba de traer. ¡Wow! ¡Qué coño con toda esta comida ahora! 11 de la mañana. Ha parado de nevar. Hace bastante luz. Y lo último que quiero hacer es ir a ver si hoy estuviera la tienda de souvenirs abierta. El camión de la basura con cadenas. Y mirad, aquí está llegando de nuevo el ferry. Hoy es Javila. Aquí están los buses esperando a llevar a los turistas del ferry al Cabo Norte. Y aquí está. Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, yo vengo buscando un regalito para amigos y tal, pero esta es la tienda de souvenirs, por si a alguno les interesa. Tiene de todo, ¿eh? Se nota que pasan muchos turistas por aquí. Ya tengo todo lo que quería y ahora sí acabo de agotar todo, todo mi tiempo en Honigschwag. Tengo que ir al aeropuerto. Mis últimas vistas al fiordo de Honigschwag. ¡Qué lugar, qué lugar! No hay autobús al aeropuerto desde el pueblo, pero el dueño de mi hotel, que como curiosidad era de Lituania, me ofreció llevarme en su coche y apenas se tardan 10 minutos en llegar. Mirad, última cosa bizarra de Honigschwag. Tiene su propio aeropuerto. Ahí está la torre de control y nada, yo voy a volar a Tromso desde aquí. Este es el aeropuerto más al norte de Europa continental. Mirad, aquí está la pista de aterrizaje. Veis, está blanca, o sea, está cubierta de nieve y o hielo. Vamos a ver qué hay por aquí. Este es el hall principal. Solo opera aquí una aerolínea, que es esa, Wideroe. Wideroe es una aerolínea regional noruega, que es la principal operadora de los vuelos en la región de Finnmark, aunque también tiene varias rutas por todo el país e incluso al extranjero. Su flota consta principalmente de aviones de Haviland con capacidad para menos de 50 pasajeros. Tiene un único mostrador de check-in. Tarjeta de embarque de Wideroe, muchachos. Después este de aquí es el control de seguridad y por aquí se va a recoger equipajes cuando llegas. Y pasado el control de seguridad tenemos este pasillito donde hay baño y esta es la sala de espera. La sala de embarque, vaya. Mira, mira, está la escabara esta limpiando la pista. Este tiene que ser top 3 aeropuertos más pequeños en el que está, si no el más pequeño. Y sin duda el menos transitado de los que he visto. Mira, está llegando ya el avión, eh. Este ha sido el check-in más, el embarque más rápido, literal, no hemos tardado dos minutos. Y este posiblemente sea el avión más pequeño en el que me habré subido nunca. Pero joder, para ser lo diminuto que es el pueblo y lo remoto que está, no está nada mal. Hola. Y este aeropuerto diminuto, de este pueblo diminuto y remoto, tiene vuelos cada día. Literalmente es más fácil volar de Honigswok a Tronso que ir a Skarsgok en autobús. Tuve suerte con el tiempo, ya que a pesar de que estaba nublado, no había tormenta ni hacía viento. Ambas muy frecuentes en esta zona en la temporada invernal y causantes de retrasos o cancelaciones frecuentemente. verás que es lo mismo, realmente. Y no sé si se nota también, pero estamos volando a muy, muy poca altura. Bien, estamos a punto de aterrizar sobre Tromso. Vista perfecta de la isla de Tromso desde aquí. Madre mía, qué tiempo hace en Tromso. Nada, aquí se acaba el vídeo de Honigschwack. Espero que os haya gustado esta experiencia. Yo me lo pasaba bastante guay en estos dos días. Nos vemos en la próxima aventura. Tengo que volver a España ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!